Únete a los miembros del canal, en este canal y en mis otros canales, para ver los videos en mi canal antes de que salgan. Y la forma de la cabeza afeitada de B impacta a los internautas. Todo esto comenzó en el blog de Bangtan Bomb, que apareció recientemente. Fue motivo mostrar la cercanía del alistamiento de los miembros, así como sus despedidas. Pero lo que llamó la atención fue la cabeza de B. Justo después de que se publicó el blog, B comenzó a hacer tendencia en todas las redes sociales y las comunidades coreanas en línea. Especialmente TeQ estaba lleno de publicaciones y discusiones sobre su nueva apariencia. Estas publicaciones no solo obtuvieron unas pocas visitas, estamos hablando de miles, con cientos de comentarios llegando. Los internautas estaban por todas partes con sus comentarios. ¿Y quién puede culparlos? Desde estar sorprendidos por lo guapo que todavía se veía B, hasta elogiar la forma perfecta de su cabeza. Es como si todos estuvieran de acuerdo en que si alguien podía lucir una cabeza rapada, ese era B. Su sonrisa, su carisma, todo parecía brillar aún más. Lo interesante aquí es cómo B convirtió un simple corte de pelo, que es parte de su preparación militar, es toda una declaración de estilo. Es raro ver a alguien recibir tanta atención positiva por afeitarse la cabeza. Pero claro, B no es cualquiera. Es un creador de tendencias y esto lo demuestra. ¿Qué pasa con B? ¿En serio? ¿Cómo puede ser tan guapo incluso con ese corte de pelo? Míralo sonriendo con la máscara puesta en la cuarta imagen. Está sonriendo con sus ojos muy amablemente. ¿Es tan bonito? Vaya, qué guapo y hermoso. ¿Es tan jodidamente guapo? En cierta forma su cabeza es muy bonita. Incluso puede lucir un corte de pincel. Wow, incluso la forma de su cabeza. Incluso la forma de su cabeza es perfecta. Una imagen creada por los dioses. Entre otros comentarios que dejaron los internautas coreanos. Y los fans de esta mandan camiones de protesta a SM por Karina. La reciente campaña de los fans de Espa Karina, mayor que AI igual a 4 menor que, destacó por su intensidad y claridad en sus mensajes. Los fans de Karina, preocupados por su bienestar y reputación, se han movilizado para enviar un poderoso mensaje a SM. Los camiones adornados con pancartas y pantallas digitales llevan mensajes que eran a la vez un alegato y una demanda de un mejor trato hacia el artista. El mensaje principal decía, para SM Entertainment, que es amable con los que odian, penalice severamente las continuas publicaciones maliciosas hacia Karina de Espa sin indulgencia. Los fanáticos de Espa parecen hartos de la indulgencia percibida de la empresa hacia quienes publican contenido malicioso sobre Karina en línea. Otros mensajes mostrados en los camiones incluían llamados a los medios realistas y concretas de protección a los artistas. Los fans expresaron su descontento con lo que ven como una respuesta inadecuada de SM Entertainment. El acoso que enfrenta Karina instaron a la empresa a dejar de tolerar los continuos e imprudentes comentarios maliciosos dirigidos a ella. Símbolo de la innovación SM 3.0, Kungua 119, informe acumulativo de más de 75,000 acciones, avisos legales, cero, Kungua 119, es simplemente una exhibición para imitar la administración de la innovación. A través de mensajes como estos, los MY criticaron el enfoque de SM hacia la innovación y la protección de los artistas, destacando una brecha significativa entre las acciones reportadas por la compañía y el apoyo real brindado a artistas como Karina. El núcleo de estos mensajes se centra en la demanda de un entorno más seguro y de mayor apoyo para Karina. Los fanáticos están pidiendo a SM que adopte una postura más firme contra el acoso en línea e implemente medidas más efectivas para proteger a sus artistas de dicha exposición negativa. A medida que la protesta de los camiones gana atención, la pelota ahora está en la cancha de SM. La pregunta que queda es ¿cómo o si la compañía responderá a estas apasionadas súplicas de los fans de Karina? El compromiso de la base de fans con el bienestar de su idol ha quedado claramente demostrado y esperan ansiosamente una respuesta que se alinee con sus preocupaciones. Y los internautas coreanos defienden a la supuesta novia de Joshua The Seventeen en medio de una supuesta publicación de embarazo. Anteriormente se informó que muchos fans estaban aterrorizados por la modelo Choi Mi Young después de que ella compartiera un video corto de ella conduciendo. El videoclip se convirtió en el punto de discordia entre los fanáticos después de que se alegara que en el clip se ve a la modelo con una insignia de embarazo que se entrega a las futuras madres. Después de esta historia la publicación más reciente de Choi Mi Young incluida una que celebra su cumpleaños recibieron cientos de comentarios muchos de los cuales cuestionaban la tarjeta de embarazo. ¿Por qué mostrarías la tarjeta de embarazo en esta imagen? Lmao Niña ¿Estás embarazada? Si no ¿Cuál fue el punto de compartir esto con tus historias? Desde entonces el odio hacia la modelo se ha vuelto viral y ha horrorizado a muchos coreanos. Los internautas coreanos defendieron a la modelo afirmando que los comentarios estaban fuera de lugar. Algunos comentarios fueron Por favor demándalos Fue tu opa quien la invitó al concierto y luego la saludó con la mano Entonces ¿Por qué la atacas? No puedo mirar por venganza Espero que los demande Quienes la critican seguramente le están haciendo lo mismo a Joshua ¿Verdad? Joshua es quien la invitó y está saliendo con ella De ninguna manera ¿Sólo están criticando a la mujer? No Deberían estar criticando a su opa ¿Por qué atacan a su novia? Simplemente deja de ser su fan Entre otros comentarios que hicieron los internautas ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video.